Y Carlos Pareja negó tener empresas en paraísos fiscales. El ex ministro de Hidrocarburos compareció ante la Comisión Legislativa que investiga los Panama Papers. Ahí varios legisladores de Movimiento País lo cuestionaron. El ex ministro Carlos Pareja Llanuzeli llegó a la Asamblea primero para negar que tenga empresas en paraísos fiscales y luego para explicar su participación en la contratación de la ampliación en la refinería de Esmeraldas. Es un proyecto que está generando dinero, es un proyecto que está ahorrando importaciones. Esta no es la convocatoria a la cual ha sido citada. Los primeros cuestionamientos sobre el papel de uno de sus hijos como proveedor del estatal petrolera. ¿Conocía usted que su hijo Carlos Andrés Pareja Avilés era proveedor de Petroecuador a través de varias empresas como Torán Representaciones DSA, Biocentricol, Compañía Limitada, Licerpe Sociedad Anónima? Esa empresa no tiene relación de proveeduría. Es una empresa de videos. En mayo pasado la Contraloría confirmó que Pareja, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, y el actual gerente, Pedro Merizalde, están siendo investigados por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Inconsistencias por las que ahora los propios asambleístas de país lo cuestionan. ¿Qué es lo que averiguamos nosotros? Fuimos a Castelago y vimos que había firmado usted un contrato de compra-venta a este terreno por esos 221 mil dólares desde antes, desde algunos años antes, que usted lo termina de pagar. La vivienda no es mía, lo insisto, no es mía, es de la ponza. En el terreno sí hicimos la compra inicial, o sea, pero que no se pagó, por eso no se inscribió. Cuando se terminó de pagar, inscribámoslo de así y ahora sí que se han insidido los dueños de la construcción. ¿Es de las dos más subsidios? Ante la comisión también compareció el superintendente de bancos, quien confirmó que Panamá enviará en los próximos días la información solicitada sobre empresas offshore en ese país. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Gracias.